¿Estás perdiendo ventas? ¿Estás perdiendo acuerdos que podrías cerrar? Si al cerrar una negociación lo más importante es precio, cuidado, es tu problema. Hay una gran diferencia entre la gente que cierra bien y obtiene buenos resultados y la gente que no entiende cómo y se pierde en esa parte. Si uno no tiene una estrategia bien armada, uno puede estar perdiendo mucho, mucho, mucho tiempo. Básicamente te cuento una historia, estamos con un banco acá en Pittsburgh, Pensilvania y las negociaciones iban, 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 iban. Entonces me siento con el cliente y le digo, bueno, pero no estamos definiendo realmente tener un préstamo de 2 millones de dólares y había varias condiciones. Entonces, ¿qué hicimos con esta gente? Primero, determinamos una de las formas de que, bueno, bárbaro, hay que comparar con alguien. Acuérdate de eso. Primero, comparar. El segundo, el sistema de urgencia, de miedos. Generar miedos para ambos. Y el tercero, lo que van a lograr. Vamos a decir, pero bien, ¿cómo esto realmente se traduce? Te voy a mostrar porque muchas veces presionar a un banco, que es una gran entidad, presionar a un proveedor grande o presionar a un cliente, que es un cliente grande, parece imposible, parece muy difícil, pero no. Vas a ver cómo sutilmente lo podemos hacer. Déjame, yo te voy a mostrar. Primero, te quiero mostrar cómo es la empática historia persuasiva. Cómo eso trabaja para tu beneficio. En mi libro, Nunca temas negociar, uno de los temas bien centrales que hablo son estos tres estados en que vas a trabajar. Comprender, planear y cerrar. Pero vas a ver que al cerrar, la empática historia persuasiva, maneja estos tres elementos. Resultados que comparar, no arreglo que los miedos. Escribir la victoria es justamente hacer que tu contraparte se dé cuenta que le beneficia muchísimo. ¿Qué es lo que tenemos que buscar acá? La necesidad y el problema son dos cosas que la gente no se da cuenta, ¿cierto? ¿Qué es lo que primero necesitamos si queremos ser buenos cerradores? Si yo quiero cerrar bien, yo no necesito buscar tu credibilidad, buscar tu confianza. Lo que necesito es un compromiso claro. Pero si, ¿cómo voy a lograr ese compromiso? Cuando vos detectes el dolor de la persona. Muchos buscamos valor, ¿no? Buscamos valor. Buscar valor es algo importantísimo en toda negociación. Entonces, si yo estoy buscando valor, darle, ¿qué es lo que estoy realmente darle? El contraparte quiere escuchar ese valor porque ese valor está solucionando un dolor que yo tengo. Cuando yo tengo la certeza de lo que vos realmente te estás llevando y la victoria que estás logrando, esa es la mejor forma de vender. Y para eso te digo, te preparas. ¿Cómo te estás preparando? Para, no hay nada mejor que una muy buena preparación en toda. ¿Por qué? Porque la preparación te va a dar esa fuerza. Estas son las 10 preguntas más importantes. Vamos a generar compromiso. Vamos a generar un punto en el cual ambos podemos comprometernos. Y eso nos va a dar. Vamos a buscar. Muchos hablan, ¿no es cierto? Hoy sí, porque los beneficios, ¿no es cierto? No es cierto el valor, tenés que descubrir el dolor de tu contraparte. Muchas veces es a donde vamos y nos estancamos, a donde nuestra negociación se traba, donde ambos se enojan, ambos se ofenden y se van porque le pusieron demasiada importancia al precio. Hay que tener otras herramientas que te ayuden a mantener, a preservar esa relación. Por ahí la otra parte piensa que vos no querés cooperar porque te pidió algo que vos ya no podés dar. O a la inversa. Por lo general siempre creemos que lo más importante, lo único importante es el precio. Pero escúchame, te voy a mostrar tres puntos claves en todo esto. Lo primero de todo, tenemos que trabajar con empatía. Tenemos que escuchar con empatía a la contraparte. Estudiar cómo van a ser los próximos movimientos y por qué está defendiendo, por qué quiere lo que quiere. Busca el libro mío, nunca temas negociar. Acá explico bien y doy en detalles, te va a ayudar muchísimo a que lo veas. El segundo punto es el VATNA. El VATNA. Y escúchame bien acá, porque yo lo que tengo que hacer es el VATNA del otro. Yo tengo que trabajar en sacarle fuerza al VATNA al otro. Déjame te lo digo más claro. Debilitar el VATNA al otro. Destruir el VATNA al otro. Tratar de que el VATNA al otro no tenga tanto poder. Eso es lo que te beneficia. Si estás viendo esto es porque estás creciendo como un líder. Y eso es fundamental que nos demos cuenta que eso es lo que más nos ayuda. Nos ayuda a cómo descubrir que en esos momentos es donde más nos trabamos. Y el otro es cómo enmarcas a la negociación. Si yo enmarco la negociación equivocadamente, con errores, yo te explico bien los detalles cómo hacerlo acá. Si yo la marco con errores, yo no voy a llegar hacia donde yo quiero. No es lo mismo decirte, yo le escribí en el libro, no es lo mismo decirte vamos a ir a pelear por la paz del mundo, que vamos a ir a destruir a otra gente que no han respetado la paz. Porque no queda bien. Si vamos a pelear por la paz del mundo, todo se puede sumar. Si yo digo voy a destruir a la gente, ya no estoy respetando el común denominador que es la paz. Parece imposible, pero está ahí. El secreto está en que el precio no puede ser el único. Yo tengo que buscar otros elementos. Tengo que buscar, empáticamente tengo que escuchar, tengo que aprovechar. Si no estoy seguro, yo tengo que aprovechar los primeros momentos para escuchar bien y para saber hacia dónde él puede ir, qué es lo que puede estar pensando. Si sos líder, este tipo de video te va a ir alimentando en distintas alternativas, distintas tácticas, distintas estrategias que vas a poder hacer cuando estés negociando. No te olvides nunca que el mejor momento para aprender estas tácticas es ahora, no cuando las tengas que usar. Porque por ahí la gente trata de aprender cuando está en todo ese rollercoaster, ese sube y baja de emociones. Aprende no en esa montaña rusa de emociones, aprende ahora. Estudialas ahora, fíjate ahora. Mirate uno, dos, tres videos por día. Vamos ya mismo. Te invito a que veas un video del Vagna. Este video del Vagna te va a ayudar a posicionar, porque conociendo bien el Vagna vas a poder aprender cómo podés manejar a la contraparte y disminuir ese poder que él tiene, porque trajo un muy buen Vagna, que es lo que yo no quiero que él tenga. Entonces, vamos ya mismo a ver un video de cómo trabajar en disminuir el Vagna, cómo trabajar, cómo identificar ese Vagna que te va a ayudar. El Vagna es la palabra de la Universidad de Harvard que utiliza para determinar las alternativas que tenemos. Vamos ya mismo a verlo. Vamos, ya.